Llevaba varios días parado a 35.5 millas náuticas de la isla San Cristóbal en Galápagos, lo que alertó a los guardacostas de la Armada. El buque de bandera china había estado faenando dentro de la reserva marina, pues en sus bodegas se encontraron 300 toneladas de especies de fauna vulnerable, declaradas como protegidas por el Estado ecuatoriano. El tiburón martillo y el tiburón silky por el interés que tienen en las aletas. A bordo de la embarcación navegaban 20 tripulantes, todos de origen chino, quienes fueron sorprendidos por la lancha guardacostas, el helicóptero naval y el avión casa que intervinieron en el operativo de aprehensión. Ellos ahora están a disposición de la justicia. Según el Código Orgánico Integral Penal, el artículo 247 establece una sanción de uno a tres años para este tipo de delitos. El buque por su parte permanece anclado en Puerto Vaquerizo Moreno, pues las labores de conteo, pesaje e identificación de las especies continúan. El comandante de operaciones navales, quien dio a conocer los detalles de esa aprehensión, informó que tras la captura del barco con bandera extranjera que pescaba en áreas protegidas, el primero en lo que va del año, se implementarán más medidas de control en la reserva marina. Realicen sus actividades cumpliendo con todas las normas de seguridad y también de respeto al medio ambiente. Una flota en la que hay por lo menos 300 embarcaciones más. Luisa María Heredia, 24 Horas.